El merendero se llama Panza Llena Corazón Contento y hace más o menos dos semanas que estamos trabajando. Por ahora, por el momento, somos cuatro o cinco chicas que trabajamos y hay un montón de chicos, un montón de necesidades. Estamos trabajando con lo que nos dona la gente. Salimos nosotras a pedir a las casas de la gente y nos donan. Hasta ahora no han donado bien y podemos cocinar. Le cocinamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes y damos la leche martes y jueves. Necesitamos la ayuda de la gente o de alguien que tenga más que nos pueda donar. El comedor merendero está acá en calle Los Seibos y Facundo. ¿Cuántas familias generalmente se están acercando a buscar su vianda? Son 25 familias, pero cada mamá tiene de dos a siete ocho hijos y tenemos también gente grande, personas adultas, algunas que pueden moverse y vienen a buscar, otras que no, que hay que llevarle la comida. Así que bueno, nos manejamos así. Si alguien nos puede donar un quemador, que necesitamos, un tacho más, un colador, un cucharón y una espumadera, porque estamos con eso, solo que nos prestan eso por ahora. Así que necesitamos que alguien nos adone esas cosas, el que pueda. ¿Hoy qué han preparado? ¿Qué es lo que le van a entregar? Hoy ella hizo pizza casera que están acá tapadas por el sol y le vamos a hacer un salpicón de arroz con arveja, huevo y zanahoria. ¿Qué es lo que le van a entregar?